Raiden Fight la izquierda es la de palo estos son unos chilepillos que ustedes escuchan el chilepillo es un pajarito chiquitito pero muy bravo eso hasta los seres humanos atacan si uno se acerca al nido donde ellos están no se diga si el gavilán se les cruza por ahí le dan guajira bueno volvemos a estos campos saludándoles desde desde acá a todos ustedes gracias por ver los videos quiero mandar un saludo a doña maría inés que nos ve en las vegas mom eva phillips y pues todas las amistades me pasaría todo el día saludando por ahí verdad pero hoy vamos a ir a solearnos vamos a sacar a firulay para que se desentuma un poco aquí vamos a pasar por un árbol de naranja agria pues dice que es medicinal y que sirve también para unos ricos refrescos de eso me consta pero lo de la medicinal no se nos dicen que es bueno para los riñones no se para que más ustedes dirán saben mas que yo bueno a este falso le tengo miedo porque cuando vino Heidi aquí topamos estaba durísimo así que ni ganas que tengo de andar abriendo falsos así que haré la del chivo cerquero chivo chivo listo listo como el café me deben por el comercial bueno del café ustedes no no así que señores este día vamos a ir a ver como están las aguas allá en el cerro el totito el totito que lo traje yo de Santa Ana ya está viejito ya vamos pues rompiendo aquí esquemas bueno cuando ella es blandita tú haces lo siguiente como para no complicarte la vida empujas listo virula no vino debo pintarla no es que haya frío o algo por el estilo lo que hay es mucho sol y por esa razón somos protegidos en contra del sol y mis estimados aquí la gente está sacando los cultivos les muestro miren solo las tusas han quedado y les voy a mostrar otra cosa aquí maíz tapiscado aquí están andando los caballos por allá andan ellos vamos a ver si logramos acercar un poco ahí justo ahí están bueno y aquí ya vino la máquina la máquina de granar un una porción de maíz de estos terrenos tan fértiles que no tienen ni idea ustedes bueno como se lo dije en un vídeo ya estos campos se van a empezar a poner un poco grises entonces ahora todavía están un poco verdes pero ya las lluvias han parado ya no llueve el río el diamante se va a ir abajo las vacas van a empezar a escasear el pasto pero la gente que tiene ganado ya se ha preparado con guatera aquí el año pasado murieron unas vacas de esas porque no tenían que comer ahora mismo pueden ver ustedes estos caminos recuérdenlos porque ahí por febrero cuando les haga un vídeo ustedes se van a acordar cómo estaban y cuál es la diferencia de hoy pues no señores ya se secó vean cesan las lluvias y cesa el flujo pero acá es donde sí está seco porque más abajo sí tiene agua arriba hay unas pilas también bueno en este momento ya entrados en la maicillera maicillo o sorgo vamos a responder la pregunta que alguien hizo por ahí para qué utilizan el sorgo o maicillo aquí la gente todo dice maicillo yo digo dos nombres porque a lo mejor ustedes lo conozcan con uno diferente bueno este de forma común se utiliza para alimentar las aves de corral si tiene cerdos también se le da maicillo y bueno las gallinas obviamente y después para venderlo la gente saca bastante que se yo 10 sacos de maicillo vende 5 y deja 5 para el gasto así funciona en cambio el maíz bueno igual se le da se le da maíz hasta los caballos también los cerdos las gallinas grandes y y también uno deja maíz para hacer las tortillas porque en el salvador tienen ustedes que saber que no comemos arepas que comemos tortillas a diferencia de la tortilla que comen en méxico y en honduras hasta donde yo sé que son muy delgaditas muy muy delgadas nosotros las hacemos un poco más gruesas la ventaja de eso es que con dos tres tortillas queda uno lleno pero no tan gruesas no tan gruesas no me voy a creer yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas me dejó me dejó un frijolar la milpa de Iván y me halló sin suegra bueno ya se secó aquí la piscina señores no hay nada el coyote ya la ya la canteó porque ya no va a poder venir a a lavarse las nalgas me dijeron me dijeron ahí por la esquina de la milpa me dijeron por aquí arde Troya quizá aquí va a ser la frijolera señores aquí es la frijolera aquí ardió Troyita y aquí vamos a arrancar el frijolito de ir a comerlo con sopa de no con costilla de de chancho aquí ya nos vamos a ir quitando esta camisa porque está lo que único que va a hacer es estorm a mi cuerpo para destepitarme aquí arrancando el frijol manos a la obra pues yo no olvido al año nuevo no hay como nada señores ya viene la cuetería la navidad aquí vinimos a aventar un cuetón ahí con don Charlie esto fue allá en el aquel año dos mil diecinueve creo no, no fue en dos mil diecinueve ya ni me acuerdo pues que hace tanto tiempo que hasta perdí la memoria dijo los guardianes del amor olvidar, olvidar 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 tu traición la memoria perder no saber no saber ni quien soy no saber ni quien soy donde andara mi consentida donde andara mi consentida los soñadores chulada de frijoles señores que Iván Iván es un buen agricultor ya lo vimos mi corazón mi corazón por ti suspira pues le hace falta el calor de tus amores me matará me matará las negras penas si tu no vuelves sin tu amor voy a morir será mejor hallar la muerte hallar la muerte para que así nunca jamás vuelva a sufrir ranchera ranchera cachimbona saludos a Nelson y a su esposa Sandra que me dijo hace un rato que que me texteo queremos videos de ayudo enviando si esta Nelson en estas andamos en estas andamos y saludos a todos ustedes los demas sanos y eleja a José Salvadoreñas Lidia Anita Crespo Tandra y Clara Cross Miriam de Panam Teresa Villanueva Mike Ortiz el señor Sajet y sin más el profesor chingón estoy creyendo me acordar de nombre de suscriptores Janet y mamá me dijo el nombre de de la esposa de Don Vicente Vicente Celedón pero no me acuerdo pero a todos ellos todos los celedones a la cuñada a toda la brosa que nos ven Virginia y California en Las Vegas en Maryland en Maryland ahí les va el saludo desde aquí van a disculpar ahí que se me escape nombres pero es que ando enfocada la memoria aquí en esta frijolera señores será mejor hallar la muerta ya se acerca diciembre ya viene navidad ya vienen las posadas qué lindas estarán y eso es cierto ya se acerca lo único ay esta zarza no era la que ardía allá en el monte santo donde el señor que le apareció a Moisés pues sí en que estábamos ah lo malo es que cuando ya pasa la navidad queda uno un poco triste todo tristoso empezando el año nuevo porque hay que arrancar otra vez el trabajo pero hay que hacerlo con alegría que dios nos ha prestado la vidita le andamos coleando todavía dando lata coleando viditos y coleando saludos a Heidi también y al tío Ricky y la tía Ricky también le mandamos saludos a los Ricky's bueno omití el llenado del costal pero ahí está listo ya lleno de frijolitos listo para tomar ese sendero bueno sin más que decir me despido de ustedes les deseo muchas bendiciones yo voy a asarme este montón de basura con una mano porque ni pesa así que hay unos vidrios primos bendiciones vamos a un otro vídeo vamos a un otro vídeo